Mastécalo y tómate el square, así mientras estás masticando. Voy a caer el plátano con... ¡Oh! ¡Guácala! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Solo se tomó un pedacito! ¡Oh, yo! ¡Yo, yo! ¡Apúrate! ¡Oh, he comprado! ¡Yo, yo, yo! ¡Quítame iris! ¡Como si nada! ¡Estoy acostumbrado a jugar esto! ¡Mestido!